Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Angie Varela y detrás de los micrófonos. Andrina Camargo y mi esposo Luis Martínez, les damos la más cordial bienvenida al espacio Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM, como bien decía mi esposo hace un instante. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Este es el Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Saben que el Dios de la vida, el Dios de Israel tiene el oído presto, atento para escucharle la súplica que usted quiere decirle al Padre Celestial. Todo lo que le manifiesta su corazón, la necesidad, todo esto. El Señor, el Dios de la vida tiene el oído atento para que usted pueda perfectamente, pues, conversar con el Padre Celestial y, pues, atender a su súplica, así como dice el Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Sí, bueno, agradecerle a las personas que en este momento están en sintonía de Radio Natividad 101.7 en la zona metropolitana y también en la zona norte 95.7 FM. Y, por supuesto, saludar a aquellas personas que en este momento nos observan, nos ven a través de nuestro canal de YouTube, www.radionatividad.com. Pues, bueno, hoy tenemos, estamos todavía de aniversario, ¿no? Estuvimos la semana pasada de aniversario en Radio Natividad, ya que, pues, para la gloria y honra del Señor, el 5 de junio cumplió 12 años de transmisión continua. Y, pues, para la gloria de Dios de Israel también, nosotros, pues, queremos, pues, compartir con ustedes la dicha de que un día como hoy, un día, un día como hoy, pero hace 11 años atrás, tuvimos la oportunidad de poder, este, transmitir a través de Radio Natividad el primer programa. Curioso que, ay, gracias, gracias, tan linda, gracias, Angie. Bueno, curioso es que realmente, pues, poco se sabe, pero realmente es que para ese primer espacio nosotros, pues, una pareja, saludamos también a los encuentros familiares de Venezuela, que, pues, movido también, estábamos allí en una de las reuniones. Entonces, había una pareja en particular que la invitaron a Radio Natividad hace 11 años, y esa pareja nos dijo, Luis, Andreina, ustedes pueden ir por nosotros, porque nosotros no podemos, ustedes pueden asistir por nosotros. Y nosotros, y nosotros, sí, nosotros dijimos, sí, y esa noche vinimos al programa, que, del cual, pues, estamos invitados a los encuentros familiares de Venezuela, y, nada, nosotros estuvimos como invitados, pues, pero representando a esa pareja que era la que venía esa noche. Posteriormente, la persona que conducía el programa para en ese momento, nos dijo, miren, y ustedes, ¿por qué no colocan un proyecto aquí en la radio? Coloquen un proyecto en cuanto a matrimonios, a pareja, a hijos, familia, y nosotros, sí, hicimos el proyecto. Luego, presentamos, nos atendió esa noche, esa tarde, esa mañana, lo siento, fue en la mañana, nos atendió el presbítero Giancarlo Benítez, y, nada, nos dijo, bueno, esta pareja se queda, se queda, porque en el momento que entramos nosotros a presentar el proyecto, este, para en ese momento, teníamos nada más a un solo niño, a Graviel, y el niño estaría de un añito y medio, aproximadamente, y el niño, el niño, pues, nada, tuve que atenderle, en su momento, pues, las necesidades de los niños cuando están pequeños, tuve que atender una de sus necesidades que quería salir, ya no quería estar allí, y yo, pues, lo saqué afuera para que recibiera aire y esto, sí, y quizás eso fue lo que le llamó la atención al presbítero, o, bueno, no sé de verdad qué fue, pero el presbítero, luego que, cuando finalizó Luis, ya cuando yo veo que Luis finaliza la reunión, y dice, no, ya, listo, ya, y yo, pero, ¿qué hablaron? No, no, que ya, pero, ¿qué le dijo el sacerdote? No, no, que ya, pero, ¿ya qué? Me dijo, no, que sí, que empezamos la semana entrante, y bueno, para la gloria y la, para la gloria del Señor, pues, se dio así también en un mes de junio, desconocíamos que, que, que la emisora cumplía años el cinco, y desde ahí fue que nosotros, pues, arrancamos, recuerdo que era a las siete de la noche, de siete a ocho de la noche, un día lunes, de siete a ocho, y así duramos bastante tiempo, inclusive compartíamos también, nosotros salíamos de cabina y entraba el señor Alí, la señora Isidra, que para en ese momento también era en la noche, y bueno, después de ello, pues, a ellos, este, hubo también unos cambios en cuanto a horarios, el señor Alí, la señora Isidra, y ahora suben a este horario que es de ocho a nueve de la mañana todos los días, de lunes a viernes, valga la cuña, ¿no? Y bueno, me permito felicitarlos a ellos también y agradecerles por todo lo que han hecho también por muchas parejas, por nosotros y por muchas personas también. Y nada, luego, pues, pasó el tiempo y luego, pues, subimos de horario de cinco, de cuatro a cinco de la tarde, y ahorita en el horario en el que estamos, de cinco a seis de la tarde. Bueno, sí, este, agradecerle primeramente al Dios de la vida por todas estas bendiciones que nos ha permitido vivir aquí en Radio Natividad, y bueno, todo lo que hemos podido realizar, decíamos, el día sábado en este aniversario de que, bueno, es una escuela, Radio Natividad, es una escuela donde hemos podido aprender muchas cosas, y entre esas, pues, bueno, estar en cabina. Nosotros, pues, no somos comunicadores sociales, pero somos administradores. Sin embargo, pues, para la gloria de Dios, pues, Él sabe cuándo escoge sus fiches, cuándo escoge sus personas, para que lleven la voz, su voz, a través de estas hondas cristianas. Y luego, pues, el Señor nos preparó para ser locutores, y bueno, pues, tenemos el número de certificado para seguir evangelizando y seguir manifestando, pues, la palabra de Él, hacer la voz, hacerla viva, para que usted y nosotros mismos podamos poder compartir, aprender, conocer, y bueno, y conocer a Dios. Vamos a un corte musical y regresamos en breve, porque tenemos mucho más. Hay una sorpresa que queremos compartir después de varios segmentos. No se cambien, quédense aquí en Radio Natividad. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Agradecer a las personas que nos escriben en este momento, dice, la señora Paula nos describe desde el Valle. Dice, felicitaciones, Dios les siga bendiciendo por este hermoso programa. Bueno, gracias también a la señora Heidi. Heidi Pérez nos escribe desde Palo Gordo. Felicitaciones para los esposos Martínez, Luis y Andreina Camargo por sus 11 años del programa Tú y yo, conociendo a Dios. Dios les bendiga siempre en sintonía de su programa y nutriéndonos de sus enseñanzas cada lunes. Dios les continúe manteniendo al aire. Un abrazo. Les deseamos John y Heidi y nuestros pequeños también. Amén, bendito sea Dios. Gracias, Heidi, por estar allí en la sintonía. Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias a usted. Y bueno, y a todas las personas que en este momento están en la sintonía de Radio Natividad, de verdad, gracias. Porque, pues bien decía la semana pasada, ustedes perfectamente pueden cambiar el dial, pero más bien ustedes desean quedarse con Radio Natividad. De verdad, muchas gracias. Gracias, nosotros, pues representaremos o bueno, representamos la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Bien dice el eslogan de Radio Natividad, ¿cierto? Y para nosotros, pues es un compromiso porque, pues nosotros, pues somos como que somos ese portavoz, ¿verdad? Sobre la gracia del Padre Celestial. O sea, nosotros debemos, es nuestro deber, pues vivir en la gracia del Padre Celestial. Y si tenemos alguna, bien decía mi esposo en la semana aniversaria, esas noches traicioneras, esas noches frías, pues para la gloria y honra del Señor siempre hay y siempre existirá una persona que te dé esa palmadita y esa ayudadita que tanto, pues uno la necesita. No es fácil mantener una relación de pareja, los que están en pareja lo saben, pero este con la gracia del Padre Celestial, de verdad que se puede todo. Es simplemente, pues perdonar, perdonar, perdonar y perdonar y muchas veces asimilar, ¿no? Que a veces la otra parte, pues también debe de colocar como su granito de arena. Tanto Luis como Andreina, pues colocan ese grano de arena para que, pues la relación siga fluyendo y pues eso es lo que nos motiva a nosotros poder transmitirles a ustedes lunes a lunes a través de Radio Natividad. Muchas gracias también, queremos darle las gracias a Radio Natividad. También queremos darle las gracias al personal administrativo, al personal, los proveedores, los benefactores, también a la persona de mantenimiento, a todos. Pues darle gracias al Padre Celestial por todos, porque pues nos permite que, pues nosotros estemos para poder llevar la buena nueva luna. A los operadores que son nuestros aliados también. Sí. Todos los lunes a las cinco de la tarde y bueno, gracias a ellos también. Sí, de verdad, gracias. A Angie, a Cristian por acompañarnos durante todos estos once años también y todos los que han estado detrás de la consola también acompañándonos en Radio Natividad. Agradecerle pues a Dios, primeramente pues porque nos da la oportunidad, la vida, la salud y bueno, seguir avanzando, seguir en este aniversario que sea un puntal para poder continuar con este proyecto que el Señor nos ha colocado. Probablemente no seamos los mejores, pero el Señor nos escogió y bueno, estamos haciendo su obra desde lo que sabemos, como siempre lo hemos dicho al Señor, pues Él es el único que sabe cuál es el propósito de tenernos aquí durante tanto tiempo. Y de hecho, como bien decíamos en el primer segmento, que realmente pues nosotros realmente no éramos nosotros los que veníamos, la verdad no, era otra pareja la que venía para Radio Natividad y ellos pues nos dijeron en esa noche, estábamos allí al lado de ellos, de verdad que desconocíamos que estaban invitados y ellos nos dijeron, Luis, Andreina, ustedes pueden ir y nosotros sí y nosotros vinimos, asistimos y esa noche estaba de conductor Rigoberto, un saludo grande para él, de verdad pues para mí fue un gusto pues verlo, no, allí y simplemente pues él nos dijo, miren muchachos, ustedes por qué no colocan y nosotros sí, nosotros decidimos colocarlo y bueno, sí, y llevamos, lo presentamos, el presbítero también lo observó y dijo, bueno, sí, y sí, y todo ha sido así y nosotros pues le dijimos también sí al Señor, ¿no? Sí, ese sí al Señor pues también es una decisión, ¿sí? Una decisión pues que hay que tomar y bueno, y somos partícipes de esa decisión que el Señor quiere que estemos aquí a lo largo de 11 años, esperamos que sean muchos más, que podamos cumplir muchos más y que ustedes pues estén siempre allí. Agradecerle a ustedes, primeramente porque están siempre en sintonía de Radio Natividad y luego pues también del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, cuando iniciamos los lunes a las ocho, a las siete de la noche y bueno, después estuvimos a las cuatro y ahora en este horario a las cinco, de cinco a seis de la tarde, bueno, siempre han estado allí atentos, siempre preguntando a través de nuestros números telefónicos, los horarios y bueno, esperamos continuar durante largo tiempo en este horario de cinco de la tarde también, que es también cómodo para ustedes que están en sintonía cuando van en casa, cuando están en casa o cuando van en camino también en su carro particular o el que nos está escuchando en este momento a través en el transporte público. Recuerdo que como anécdota al inicio, al inicio Luis decía y no, a mí no me gusta porque me da miedo, porque a mí me da pena, porque a mí no me gusta. Yo recuerdo que Luis decía no, 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 yo no. Después que habíamos dicho que sí y que ya el proyecto pues como que estaba ahí y Luis decía no, 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 a mí no me gusta, a mí de verdad no me gusta, a mí me da miedo hablar por teléfono, me da miedo a los micrófonos, no, 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 no. Y yo le decía no, pero a mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Y él decía no, 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 a mí no me gusta, a mí no me gusta. Y fíjense que la evolución ha sido tanto que muchas veces pues Luis lo hace mucho mejor que yo de verdad, debo reconocerlo, esa sobredad, esa transparencia a veces que cuando lo deja manifestar el Espíritu Santo de Dios pues se hace presente, ¿no? Y la verdad pues también recuerdo de que pues muchas veces hemos tenido la oportunidad de ir creciendo, ir avanzando, nos sentamos a hacer el programa, sinceramente planificamos una cosa y el Señor aquí dice otra, tomamos en cuenta el guión, el patrón y procuramos cumplirlo con el tiempo y pero a veces pues el Señor se desborda y hace. Sí, bueno, también el programa tú y yo conociendo a Dios pues ha permitido pues realizar conferencias para la mujer, conferencias para hombres, el plan vacacional, todo esto ha sido de un crecimiento constante, no solamente aquí en cabina, sino también pues hemos tenido la oportunidad y bueno, agradecerle al señor Laimir por la oportunidad, la señora Airia, este, de que podamos desarrollar otras habilidades también y son muchas las personas que han podido asistir y que se han podido, no por Luis y Andreina, sino que han llegado a los pies del Señor a través de esas actividades que hemos podido realizar. La conferencia de mujeres, la conferencia de parejas, la conferencia para hombres y el plan vacacional para los niños. Muchos niños han tenido la oportunidad también de compartir con nosotros y de esto pues hablaremos en el siguiente segmento, no se cambien, quédense aquí en Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Cuando son las 5 y 31 minutos de la tarde de este día lunes 13 de junio, pues agradecerle al Padre Eterno por estos 11 años del programa Tú y yo conociendo a Dios. Y bueno, decía mi esposa, algo importante, este, con subidas, también con bajadas, esas noches frías, esas noches fuertes también que vivimos como matrimonio, decía un amigo, pero es que en la vida real pues también tenemos dificultades, también peleamos, sí, en la vida real. Sí. No en la radio, en la vida real también peleamos y bueno, el Señor ha sido el enlace para que nosotros podamos continuar con este programa. Uno dice fácil 11 años, pero ha corrido muchas cosas y bueno, estamos aquí. Hoy pues celebrando este aniversario, 11 años del programa Tú y yo conociendo a Dios. Y bueno, agradecerle a ustedes, agradecerle a todas las personas que siempre han estado atentos al programa Tú y yo conociendo a Dios. ¿Cómo no acordarnos en este momento también de la hermana Fanny, del señor Alí, la señora Isidra? Sí. Por darnos ese apoyo también. El Padre Presbítero Miguel Villamizar, Padre Yepes, también Giancarlo Yepes. Y bueno, y a todas las personas y que siempre están allí. Padre Lucio León, siempre atento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Y bueno, al Padre también, y me acuerdo en este momento al Padre Gustavo Alvarado allá en San Josecito, en la parroquia San José Obrero. Bueno, agradecerle también y al Presbítero Gustavo Roa. Por supuesto que siempre han estado allí atentos y bueno, ayudándonos para seguir esa formación, ¿sí? No nos podemos quedar solamente con lo que tenemos, sino que bueno, abrirle el corazón al Señor para que Él pueda actuar y pueda llegar a ustedes allí y que siempre están en sintonía. También al señor Mario de la Fundación Verbo y Vida, de verdad, muchas gracias, porque bueno, pues siempre nos ha abierto las puertas y de verdad, pues siempre nos ha atendido públicamente. Nosotros lo decimos de verdad, muchísimas gracias, porque pues bueno, formó parte pues fundamental, ¿no? Y forma parte pues fundamental de que podamos mantenernos y que en esas fricciones de esta relación de pareja, en esta comunidad conyugal, pues nosotros podamos poder ver la luz a través de todos estos instrumentos, ¿no? Dice, en una parte de la oración de San Francisco de Asís, pues dando es como se recibe y nosotros a veces dando, caemos en cuenta de que cuando hablamos no somos nosotros, decía que en el cemento anterior decía que nosotros traemos el guión, tenemos preparado el programa, pero a veces el Señor como que dice otras cosas, ¿verdad? Entonces, tomando la idea, retomando la idea de una de la parte de la oración de San Francisco de Asís, él decía que dando es como se recibe y en esos momentos de fricción que pues hemos tenido la oportunidad de vivirlos y cuando nosotros preparamos el programa o lo hacemos o lo decimos, a veces terminamos dejando que el Espíritu Santo fluya y diga lo que pues él desea a través de nosotros y luego es que caemos en cuenta que eso pues también era para nosotros. Porque también hablamos de esos momentos, ¿sí? Porque cuando estamos alegres, pues es muy fácil venir a hacer el programa, por supuesto. Eso es lo más fácil, pero como todo. Pero cuando también tuvimos o hemos tenido esa fricción, pues también hay que cumplir. O sea, no a los oyentes, al Señor porque nos escogió para que estuviéramos aquí. Bien o mal, usted tiene que salir del programa. O sea, no es que porque tú estás bravo con tu esposa, no. No, el Señor ahí es donde actúa de la mejor manera. Tomando en cuenta que a veces cuando no hemos estado o que no está el uno o que no está el otro, la verdad es que muchas veces ha sido porque pues hay compromisos ya que como que se nos escapa de las manos y pues uno de los dos debe asistir y cumplir, ¿no? Se ha dado también la oportunidad en el que pues no hemos podido estar los dos presentes. Entonces, sin embargo, en medio de este momento, pues nosotros alabamos y le damos gracias al Padre Celestial porque pues la verdad, pues Él no nos escogió. Yo no escogí tampoco estar acá. El Señor fue el que nos escogió hace muchísimos, hace muchísimos años. El Señor pues me escogió, me colocó este caminar, este momento, esta forma pues de poder evangelizar y poder transmitir a muchas personas la gracia, la bondad, la misericordia, la honra, el beneficio, la grandeza, lo que da de beneficio poder vivir bajo la gracia del Dios de Israel. Ese poder, ese manifiesto, esa fuerza que te da el Espíritu Santo de Dios para poder manifestarse y cambiar y transformar esos temores, angustias, miedos, las rivalidades. O sea, son tantas las cosas y tantas las circunstancias en las que podemos vivir como pareja cuando hay hijos, cuando no están, los problemas económicos, el problema familiar, los problemas con mi propia pareja, los problemas conmigo mismo, esos conflictos que existen, esa diversidad que existe con la familia de Él o de ella. O sea, todo este conjunto de experiencias y poderlo compartir y a través de la palabra del Señor pues poderlo difundir a que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de poder transformar nuestros pensamientos, transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón y poder vivir bajo la gracia de Él, la verdad. Bueno, también en este momento recordar a Iván Ceballos, coordinador de los Encuentros Familiares de Venezuela y a su esposa Elizabeth. Bueno, agradecerle a ellos también siempre atentos, siempre con ese mensaje de apoyo para que podamos continuar con este proceso de evangelización porque esto es un proceso, es todos los días, esto es una formación todos los días. Primeramente pues en pareja, o sea, en la vida cotidiana y luego pues también instruirnos y prepararnos para que el Señor pueda también hacer su obra a través de estas ondas jerseanas. Antes de ir al corte musical, antes de ir a un corte, brevemente, así como a los tíos que bien Luis acabo de mencionar, Iván y Elizabeth, pues también a la señora Luisa y al señor Aparicio. Ellos formaron parte para que este programa pues pudiera salir. En cuanto al nombre, yo le decía a ellos, ay, es que yo quiero como mencionar algo como de conocer, como de aprender, como conocer, como, es como conocer la gracia del Padre, ¿no? Y manifestarlo, ¿no? Conocer la gracia de Dios. Y ellos, este, bueno, ¿y por qué no hacen tú y yo? Tú y yo, tú y yo, tú y yo conociendo a Dios. Y bueno, y el nombre quedó. Y de verdad, pues, un saludo grande a la señora Luisa, al señor Aparicio, que en ese momento pues eran, este, pues sí, los tíos, los coordinadores. Los coordinadores de los encuentros familiares. Y ellos, este, pues de verdad, mucho, pues que nos dieron, de hecho, ellos nos decían algo, mire, cuando los dos, y esto me ha quedado tan claro, cuando los dos se ponen de acuerdo en algo, de verdad, el señor se hace presente. Pero cuando los dos se hacen, se ponen de acuerdo en algo, camina, la cosa camina. Pero cuando los dos, uno de los dos, no se pone de acuerdo, de verdad que la cosa camina, pero con tropiezos. Y esto ha quedado, pues, ha calado en medio de cada uno de nosotros y lo queremos seguir compartiendo con ustedes. Ahora sí, vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se parten, quédense en la sintonía de Radio Matividad. ...1.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Pues miren, de verdad, gracias, porque pues en el privado nos escriben. Bueno, muchachos, de verdad, les felicitamos. Pues un saludo para el señor Ángel Méndez, también para Darcy. En estos momentos se encuentra en España, de verdad, pues gracias Darcy. Ella también forma parte, pues, de los encuentros familiares de Venezuela. En estos momentos se encuentra fuera del país y de verdad, pues, nos felicita. Bendito sea Dios. Estas felicitaciones son para el Dios de Israel. Es para la gloria y honra del Padre Celestial. También queremos recordar a todas las personas que hemos tenido la oportunidad de poder compartir en cabina con todos, bueno, con todas las parejas que hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar en cabina hace bastante tiempo atrás. También, pues, queremos retomarlo nuevamente como ya se están dando ahora las actividades propias y se están, está dándose esos pasos, calentando el motor de poder estar otra vez en comunidad y frecuentar en los espacios y demás. Pues, en cualquier momento nosotros podemos compartir con las parejas. Bueno, agradecerle a Darcy que está en sintonía desde Madrid. Sí. Pero ahora, pues, vamos a cambiar porque nos están escribiendo también desde Cordero. Desde Cordero nos escribe la señora Zenaida y dice, Hola, mis hijos, pa'lante. Siempre los oigo y los conozco en persona cuando he ido a los eventos, pero no los viene el aniversario del 5 de junio. Miles de bendiciones para ustedes como ejemplo de matrimonio y muchas bendiciones para todos y todas. Desde Cordero, la señora Zenaida, Dios los ama y María Santísima los cubra con su manto divino. Feliz aniversario. Gracias a la señora Zenaida que nos escribe desde Cordero. Y bueno, sí, estuvimos el 5 de junio aquí en Radio Natividad Quizás no pudimos vernos, pero sí estuvimos aquí presentes en el aniversario de nuestra emisora Radio Natividad. Y bueno, de verdad, a usted, muchísimas gracias por tener la oportunidad de escribirnos a nosotros a través del 04-24-704-1430 el nuevo número telefónico en el cual usted puede comunicarse con nosotros a través de mensajes de texto, de mensajes vía WhatsApp o notas de voz. Por aquí nos escribe también Petra, dice, la señora Petra dice, Dios les bendiga, que sean muchos años más. Amén. Bendito sea Dios de verdad. Petra. Y por aquí nos vuelve a escribir la hermanita Heidi Pérez, dice, ay hermano, se nos fue la luz. Bueno, los acompaño desde mi corazón. Qué lástima que no pudimos seguir escuchándolos. Bueno, bendito sea Dios de verdad. Agradecerle también, pues, también a nuestros hijos, porque, bueno, han sido parte de este proyecto de evangelización de estos 11 años siempre con nosotros allí apoyándonos, estando también aquí en Radio Natividad y, bueno, también para ellos, para Graviel, para Isaá, que siempre, pues, están acompañándonos. Siempre son partícipes de este programa Tú y Yo Conociendo a Dios. También recuerdo que en el momento que cuando nosotros llegamos nada más teníamos a uno solo, un Graviel, y en ese entonces tendría un añito y medio aproximadamente. Y, bueno, el programa, pues, surgió, empezó, y todos los lunes a las 7 de la noche, todos los lunes a las 7 de la noche manifestamos y dábamos el programa, dábamos el programa, y el Señor, pues, nos iba preparando, ¿no? A medida que iban avanzando los programas, el Señor nos iba, en realidad, preparando. Luego, este, por gracia de Dios, pues, también tenemos la noticia de que estamos embarazados. Y, bueno, vino Isaac, y toda la gestación de Isaac ha sido prácticamente también aquí dentro de cabina y dentro de las instalaciones de Radio Natividad. Luego, el niño nace y también, efectivamente, Chiquitico ha venido, ha estado, y lo colocamos aquí en cabina, lo colocamos mientras lo teníamos aquí jugando, nosotros en el programa. Y así muchas veces hemos tenido la oportunidad de poder avanzar, avanzar, y ya, pues, han crecido un poquito, ya están grandecitos un poquito. Y, bueno, pues, por eso también queremos compartir con ellos, porque, pues, forman parte de este proyecto de evangelización, el cual, pues, nosotros, pues, la verdad, queremos nuevamente reafirmar y comprometernos para avanzar un poco más, crecer un poco más, e ir a esos temas que están en la profundidad, que están dentro de cada uno de nosotros, que vive dentro de cada uno de nosotros, y que a veces, pues, no sabemos cómo abordar, cómo abordar a veces las infidelidades, es cómo abordar a veces cuando los hijos son de otro, o son de otra, o cómo abordar también esta nueva conyuntura que está sucediendo en estos momentos con los jóvenes, en los cuales, pues, pues, tienen este concepto, pues, que se lo plantea el mundo, de la liberación, no es libertad, sino liberación, y que, pues, si yo soy varón, ahora, pues, quiero ser dama, y si yo soy dama, pues, quiero ser varón, y, pues, también tener la oportunidad, ¿no?, de poder compartir el hecho de que, pues, ahora vamos con el mismo género, entonces, ya no quiero ser, tener una pareja, ¿no?, sino ahora quiero vivir de manera, pues, libre, y esos temas, pues, nosotros queremos, ya tenemos bastante preparado para poder compartir con ustedes estos y muchos temas más. Recuerda que venimos de una preparación sobre el matrimonio, ¿no?, sobre cómo queremos mejorar nuestro matrimonio, y parte desde el proceso en el que se realiza la Santa Eucaristía con el rito matrimonial. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto?, y si no, pues, pueden buscarlo en el canal de YouTube. Este y muchos temas más van ahora en esta nueva temporada. Vamos a un corte musical y ahora sí regresamos en breve. No se parten, porque la sorpresa, pues, viene en breve. Ahora, tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, también la 95 en la zona norte. Agradecerle, pues, a ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad. También en este momento nos escribe Omar Mayorga, su esposa, Joana Castro. Bueno, gracias, Dios les bendiga. Los compadres también allí en sintonía desde Barrio Sucre, aquí en San Cristóbal, pues, nos escriben y, bueno, nos saludan en estos 11 años del programa Tú y Yo, conociendo a Dios. Y llegó la sorpresa. Llegó la sorpresa en este momento. Bueno, vamos a cantar el cumpleaños. Feliz de estos 11 años de Radio Natividad. De leer el programa Tú y Yo, conociendo a Dios. Y también invitarlos esta noche a las 7 y 30 en la Santa Eucaristía, al cual, pues, vamos a leer gracias al Padre Eterno por estos 11 años del programa Tú y Yo, conociendo a Dios. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños tú y yo, cumpleaños feliz. Gracias a Dios y, bueno, por todo. Y, bueno, gracias a ustedes por siempre estar allí en sintonía de Radio Natividad. De verdad, gracias al Padre Celestial. Más que para nosotros es para el Padre Celestial. Muchas personas han tenido la oportunidad de poder escucharnos y algo les ha quedado, algo les ha podido transformar la gracia de Dios. No es Luisa Andreina, ojo, no es Luisa Andreina, es el Espíritu Santo de Dios que actúa en usted, en nosotros, y es allí donde se hace la unidad. Bendito sea Dios de verdad por un año más. Esperamos poder seguir compartiendo con ustedes a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com desde el canal de YouTube de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. También en la parte técnica nos acompañó Angie Varela y detrás de los micrófonos... Andreina Camargo y mi esposo... Luis Martínez. Que Dios me les bendiga, recordándole que a las 6 y 15 minutos de la tarde estaremos en el Santo Rosario y bueno, a las 7 y 30 la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Ah, Luis, allí tenemos, aquí tenemos a Isaac y aquí tenemos a Graviel. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos y en breves minutos venimos con el Santo Rosario a través de Radio Natividad.